Sí, como todos los gremios que estamos adheridos a la CGT, acá en Santa Fe, que nosotros somos parte de la CGT, estamos adheridos, viendo que el gobierno, por más que hablemos, hablemos del cambio de la política, cambiar la política de un ajuste muy, muy brutal a los trabajadores, la sigue haciendo. Así que no tenemos otra forma, los trabajadores, de demostrar nuestras inquietudes y nuestros reclamos mediante una movilización que no queremos... Desde ya le pedimos disculpas a todos, pero bueno, es la única forma que tiene el trabajador de manifestarse. Hay una adhesión muy grande de los metalúrgicos en Santa Fe Capital. En Santa Fe Capital, con todos los delegados que nosotros hoy tenemos presentes, tenemos casi una totalidad de un 80, 90% de... Sabemos que algunos talleres, sabemos que no los vamos a ignorar, que algunos talleres cierran su puerta y trabajan adentro con puertas cerradas, obligando al trabajador a someterse a no querer venir, pero bueno, la necesidad hoy es muy grande también. ¿Cuál es el mensaje para esos metalúrgicos que no adhirieron a la medida de fuerza? Y siempre nos soltamos a que recapaciten, porque la única forma de luchar es obteniendo lo que no nos corresponde. No estamos pidiendo ni un auto, ni comprar un auto, queremos comer, queremos comer nomás, que le alcance para ir al supermercado, y hoy una hierba estaba dentro, hace un año atrás, 30 pesos, 40 pesos, hoy está 100, 100, y el pan está 80, 90 pesos, y es que ¿dónde estamos viviendo? O sea que el trabajador hoy no puede tener nada, nada de bucurrido, solamente trabajar. ¿El empresario es consciente de esta situación? Mirá, el empresario siempre cuando va a hablar con ellos, que eso tiene, que la UON, y por ahí también hacemos media culpa que tenemos un sueldo bajo, y que ellos no tienen la culpa. Pero cuando pueden dar un premio, o pueden dar una extra, porque esto se la pagan en el negro, o no hacen nada, no hacen nada, siempre tienen una excusa. Sí, un poco la Unión Obrera Metalúrgica se adhiere a este paro por la CGT, en contra de las políticas de ajuste de este gobierno, y un poco para que se hagan sentir los trabajadores, y que podamos salir un poco adelante en contra de este gobierno. ¿La adhesión es alta en la provincia de Santa Fe, o en la seccional Santa Fe? Sí, por lo que tenemos entendido, va a haber un alto acatamiento, y bueno, esperamos que haya una alta convocatoria de parte de todos los trabajadores, ¿no? ¿Los delegados son los primeros en adherirse? ¿Los delegados son los primeros en adherirse a la medida de fuerza? Sí, por lo menos en la parte que a nosotros nos corresponde, la mayoría de los delegados están hoy presentes aquí, en esta movilización. Con movilización, faltan algunos compañeros todavía llegar, pero sí, están prácticamente todos. La última, algunos trabajadores dicen, me encantaría adherirme, sumarme, estar con mis compañeros, pero perder un día de trabajo, tal vez son mil, mil quinientos pesos, por el presentismo y demás. ¿Se entiende esta situación? ¿Se entiende como directivo? Por una parte sí, es entendible, y por otro lado nosotros vemos que los empresarios siguen con ese modelo de seguir presionando a la gente, ofertándole alguna plata que nosotros decimos que es por fuera, ¿no? Y bueno, y juegan con esa, con ese, ¿cómo se puede decir? Con esa parte donde el trabajador necesita hoy en día. Sí, en realidad estamos haciendo esta manifestación, paro total, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Hemos creado el Frente Sindical, a través de la cabeza de nuestro secretario general, Sergio Palazzo, acá Claudio Girardi, a través de la CGT y del Movimiento Obrero Santafecino, adhiriendo a todos los santafesinos y sumándonos a esta jornada de protesta y de paro total. Todos nos tenemos que hacer sentir frente a la gran atrocidad que están haciendo contra el pueblo argentino. Así que aquí hay más fuertes que nunca y más unidos que nunca. ¿La adhesión es total de los bancarios? Sí, la adhesión es total. Realmente es total. Hemos recorrido a primera hora todos los bancos cerrados en su totalidad. Así que, bueno, la idea es que cada vez seamos más y que podamos estar presentes en estas medidas de acción gremial. ¿Son optimistas, como mujeres y hombres del sindicalismo, que este tipo de movilizaciones puede hacer rever las políticas económicas al gobierno nacional? Tenemos que hacer visible y tenemos que estar en la calle. Porque el canal de diálogo que ellos proponen no existe. Es una política de hecho consumado que va en contra de todo el pueblo argentino y, sobre todo, de los más débiles y de los jubilados. ¿Los bancarios que se adhieren a estas medidas de fuerza no se les descuenta el día de trabajo? No, para nada. Para nada. Para nada. Y, en realidad, tenemos que cada vez estar más unidos. Ha habido un principio en Buenos Aires, en el Banco Ciudad, pero en lo que es nuestra seccional, el paro es total. Y sin ninguna acción hay un gremio fuerte de pie dependiendo de los derechos de los trabajadores bancarios. ¿Dónde se van a concentrar ahora en Santa Fe? Nosotros nos concentramos acá y vamos sumando en la columna otros gremios, la UON, el Sindicato de la Carne, para encolumnarnos con todos los compañeros que van a estar en la Plaza del Soldado y de ahí ir a Vialidad Nacional, donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social para hacer sentir nuestros reclamos. Sí, exactamente. Nosotros estamos movilizando acá con un grupo de la Regional Centro Norte en respuesta y en reclamo contra el presidente Macri y todas sus medidas neoliberales, las que desde el 2015 hasta esta parte, lo único que hacen es cada vez empobrecer más a la Argentina y empobrecer más a la clase trabajadora. Por ejemplo, a los municipios de la provincia, desfinanciándola, no sólo que es una preocupación para todos los trabajadores municipales esta desfinanciación, sino también para la ciudadanía tendría que ser, porque no sólo no cobraríamos los sueldos nosotros, sino también cada vez, como va a haber sacado la quita del fondo Sojero, esto no permite que haya obras en cada una de las ciudades y comunas de la provincia de Santa Fe. Así que estamos aquí reclamando, reclamando contra todas las mentiras de campaña que ha hecho Macri, quien dijo que no iba a haber impuesto a la ganancia y se siguen cobrando, quien dijo que no iba a haber devaluación y la devaluación sigue día a día con un dólar que está en los 40 pesos, quien dijo que no iba a haber inflación y la inflación sigue, quien dijo que la inflación iba a ser entre un 12 y un 15% y todos sabemos que este año va a terminar entre un 40 y un 45%. Todas estas medidas son alarmantes, igual que los tarifazos día a día, ahora en el mes de octubre se espera otro tarifazo más, así que la ciudadanía toda, incluidos los municipales, estamos en este reclamo hoy aquí en la ciudad de Santa Fe. La manifestación es masiva, da la sensación de que hay muchos gremios unidos. En el interior no se siente tanto como en las grandes urnas. Sí, los reclamos están. Nosotros por lo menos desde los municipales, que estamos en cada uno de los rincones de la ciudad, el reclamo está. Y por eso estamos unidos aquí con todos los gremios de la provincia, en lo que es el MOS. Están todos los gremios, gremios de la CTA, gremios de la CTE, de la CGT, todos unidos en el mismo reclamo, en pos, no solamente de los trabajadores, sino también de toda la gente que hoy ha quedado sin trabajo y la gente que no tiene inserción. Y la pobreza que sigue, otra de las campañas de Macri, que dijo pobreza cero, bueno, la pobreza cada vez es más alarmante, hoy llega un 30% de la ciudadanía. Así que estamos todos reclamando acá. Me gustaría ver más gente, inclusive, ¿no? Todos aquellos que han votado, todas las mentiras de Macri, hoy ya tendrían que estar acá, acompañando al reclamo de todos los gremios y, como te decía, de todos los movimientos sociales que están hoy en la Plaza de Mayo y que van a marchar hasta Vialidad Nacional. Así es, muy contentos, porque creemos que estamos haciendo lo que hay que hacer. El límite a las políticas neoliberales, siempre la pusimos los trabajadores y esta vez no va a ser la excepción. Acá estamos, el pueblo está demostrando que no le importan los exos, no le importan las exilas, lo que le importa es salir a disputar un proyecto de país en unidad, un proyecto de país con distribución, un proyecto de país con inclusión. La Argentina tiene muy buenas experiencias en esa línea, también tiene malas, pero sabemos que, con unidad, organizados, con lucha, se puede volver a tiempos más felices para el pueblo argentino. Hay un movimiento intersindical surgente. Perdón. Hay un movimiento sindical que se está confugando, da la sensación. Claro, sí. Santa Fe ha sido una expresión temprana de eso, con la construcción del movimiento obrero de los santafesinos. Nosotros estamos muy orgullosos de haber sido uno de los primeros que entendimos que, más allá de la sigla, de la destructura, hay que marchar en unidad. Eso la gente también lo entendió y nos acompaña desde el primer día. En Santa Fe, las políticas no son las mismas que se están produciendo a nivel nacional. Pero si este gobierno es reelecto cuatro años más, Santa Fe también va a ser víctima de las mismas políticas neoliberales que se están produciendo a nivel nacional.